¿Cómo está el precio de la electricidad? Está pagando 80. De 80 a cada ciudad, 140. Y la última controversia es el nuevo plan de pagos que la Comisión de Servicios Públicos de California aprobó hoy y que verán algunos casos a familias pagar un poco menos y otras un poco más. Hablamos con la portavoz de la coalición que representa compañías de servicios públicos como PG&E y nos dijo que están conformes con la votación, que un costo fijo promueve mayor equidad y brinda asistencia a los más necesitados. Ese es el costo de mantenimiento. La nueva facturación quedaría de esta manera. La electricidad baja de entre 5 a 7 centavos menos por kilovatios por hora. El costo de mantenimiento estará separado. Las tasas podrían bajar entre 8 a 9.8% durante horas pico. La tasa fija será de 24.15 dólares al mes, pero de 6 a 12 dólares para clientes de bajos ingresos. Esto ocurre tan solo días que la ciudad de Richmond votará a favor de pedirle al Senado Estatal remover a PG&E como proveedor de electricidad. Falta de respuesta que tiene PG&E y de toda la burocracia que hay. Y es una corporación grande que no está interesada en servir a la comunidad, está interesada en tener dinero. Pero la organización TURN, que ha estado en contra del incremento de tarifas por parte de PG&E, nos dijo que lo que hizo la comisión hoy es lo correcto porque rechazó su pedido inicial, que hubiese significado un aumento mayor y que esto es más transparente y ayuda a quienes menos tienen. Y es que la propuesta original estipulaba un aumento de entre 53 a 71 dólares adicionales al mes. El cambio comenzará el año que viene. Por su parte, el grupo de senadores estatales republicanos nos dijo en un comunicado que este cargo adicional va a perjudicar a las familias californianas, echándole la culpa de esto a los miembros de la comisión que ellos dicen, pues, fueron nombrados por el gobernador. Soma Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48.